Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy nos encontramos aquí en Palmas Bike, esto queda a las afueras de la ciudad de Medellín. En la cámara está Medina, tenemos ahí un creador de contenido de ciento, ¿cuánto tenemos ya? ¿Ciento tres mil? Ciento tres mil en la cámara, entonces va a quedar en el nivel de profesionalismo que tenemos. Bien, vamos a hablar el día de hoy de esta Benelli, esta es la Benelli 752S, creo que lo oye bien. Y nada, les voy a hablar pues como de la ficha técnica, tecnología de la motocicleta y todo por el estilo. Por allá tenemos al primito, primo un saludo pues ahí para la gente. Los de hoy con las tomas épicas de esta motocicleta, que es una locura, vamos al ruedo. Bueno amigos y amigas, aquí continuamos ya para hablar en sí de la moto, características, cositas que puede ver. No voy a profundizar mucho, si usted de pronto quiere profundizar ya sería cuando la publiquen en la página, nada, en este caso aquí en Colombia de Auteco. Bien, les comento acá, la moto tiene un motor de 754 centímetros cúbicos, bajo la normativa Euro 5, según fue pues como lo que me informaron. En este caso la moto pues cuenta con dos cilindros y en este caso son cuatro válvulas. Tenemos un motor que nos está entregando en cuanto a potencia y torque. En potencia tenemos 76.8 caballos, esto los está entregando hasta las 8500 y 67 Nm de torque, los cuales se está entregando a las 6500. Es refrigerada por líquido, tiene aquí pues su radiador, el radiador es así como en curva, entonces eso es como para recibir más la cohesión del aire. Puede que a muchos les guste, puede que a otros no les guste, ahí lo pueden observar. Lo que es aquí el chasis se me parece mucho a la Monster, me parece pues como mucho el tipo de estilo a la Monster de Ducati, así se me parece que es como un poco. Aquí pueden ver la doble salida, como es un motor bicilíndrico, ahí pueden ver el doble tubo, el cual se conecta aquí en este y la caja de las emisiones pues está ahí cubierta, no se nota pues como mucho. Aquí pueden ver un poco de la salida. Ya más adelante les voy a mostrar cómo suena la moto. Bien, tenemos en su frontal suspensiones invertidas de 55 milímetros de grosor, eso es lo que recuerdo. También son ajustables, ahí lo pueden observar. Aquí tiene un ajuste y aquí tiene el otro. ¿Qué marca son? Aquí la tiene. My Shioni creo que se pronuncia, no sé, ahí las pueden ver. Y al ser invertidas pues obviamente le va a dar mucho más estabilidad al momento de tomar una curva y todo por el estilo. En la parte de atrás tenemos un mono amortiguador, el cual pueden ver por allí. Este no es por bieleta ni nada por el estilo. Y según estuve leyendo es ajustable en precarga. Ahí lo ven. Dato importante. Lo que es cuestión de su frenado. Aquí ustedes pueden ver en la parte delantera tenemos doble disco con pinzas o mordazas de la marca Brembo. Así es, Brembo. Cada pinza cuenta con cuatro pistones. En la parte de atrás también lo tenemos así. Ahí pueden ver su disco. Bueno, en cuanto a capacidad del tanque. 14.5 litros. La moto pesa 228 kilogramos. Pero créanme que al momento de usted estar arriba de la moto no se siente. O sea, tiene muy, muy, muy buen logrado pues como su centro de gravedad. Ahora, las famosas llaves tipo navaja de Benelli. Algo muy característico aquí a la marca. Se la abre acá. Y ya inserta pues como las llaves. Y abremos pues como el tema del tablero. Les muestro acá. Ahora, tenemos comando izquierdo, luces de paso, altas, bajas, direccionales, el claxon o el pito. Depende de cómo ustedes lo conozcan en su país. Aquí tenemos el cortacorriente. Tenemos estacionarias. Y el encendido de la misma. Aquí tenemos embrague. Y tenemos ya el freno del frontal. El cual es regulable según acá en cuatro posiciones. Muy bacano. Me hubiese gustado a mí, no sé. Porque yo siempre tengo el problema al momento de encrochar. Y piso que no tengo moto de clutch todavía que tenga embrague. Este dedo. Les muestro acá. Siempre a mí, a mí, a mí en lo personal. Obviamente todo el mundo no tiene los dedos iguales. Y me queda pues como un poquito como caído. Entonces a veces trabajo solo con los tres dedos. Entonces sí me hubiera gustado que hubiera traído regulable también pues como acá. Pero pues obviamente uno se lo puede pues como adaptar. Aquí en cuestiones de la bomba. El líquido de freno del frontal. Es Brembo. La de atrás. Ya así es de la marca que se las muestro acá. Ahí ustedes lo pueden observar. Pues obviamente así se disminuye un poco el tema de los costos. Tenemos un asiento. En este caso de doble nivel. Ahí lo pueden observar. Esa es como la comodidad. Siempre en este tipo de motos. Más que todo en esta marca he visto que el asiento viene ancho acá. Y acá sí un poco pues como más estrecho. Es muy complejo usted encontrar un asiento que sea pues como supremamente cómodo. Lo que usted sí puede encontrar en una moto es cuestión de lo que es como la comodidad o la posición. En este caso yo ahorita me sube pues como montado en ella y probando pues como cuestiones de altura y eso. Y pues me pareció pues como una muy buena posición. Les voy a hablar aquí un poquito del tema del tablero. En el tablero tenemos indicador de revoluciones. Tenemos marcha, temperatura, nivel de combustible. Tenemos tres por acá. Ya lo que es indicador de aceite de lo que es el sistema de inyección o el motor. Y tenemos también el sistema indicador de sistema ABS. Ella trae este botoncito acá. Ustedes se van a preguntar para qué es este botón. Con este botón usted cambia. Voy a enfocar acá. Cambia de kilómetros por hora a millas. Eso es dependiendo pues donde sea porque recordemos que esta moto es distribuida en otros países y se maneja pues otro sistema de medición. ¿Qué es lo que pasa? A mí personalmente para ser una moto 700, pues esta es de 754 centímetros cúbicos. Me hubiera gustado en lo personal que el tablero si fuera como de la TNT, la 600. Eso es una locura. Por ahí en pantalla les voy a dejar una imagen. Me hubiera gustado porque pues la moto si lo ameritaba. Sus espejos. Aquí los pueden ver. Tienen un corte pues como así todo italiano, todo bonito. Y nada, pues por momento les muestro eso. Pues la moto en cuanto a sistema de iluminación, todo en general es en LED. Aquí ustedes pueden ver el frontal y les voy a prender las luces para que ustedes vean ahí. Lo mismo su stop. Lo muestro por acá. Esto es cuestión de las estacionarias. Y les voy a mostrar cómo es su acción de frenado. Ahí lo pueden ver. Bien, vamos a hablar del tema de las llantas. Ustedes van a preguntar qué llantas incluye en esta moto. La moto en ese caso incluye una Spirelli. Esas son unas Spirelli son unas Angel GT, una Gran Turismo. En el frontal tenemos 120-70, un ring de 17. Y en la parte de atrás, que no me sé exactamente la medida, es 180-55 en un ring de 17. Ahí ustedes pueden ver el grosor. La verdad, desde acá sí se ve muy... Se ve ancha. Y eso se traduce en una muy buena estabilidad. Yo lo que veo acá es, por ejemplo, palco piloto. Yo creo que la posición sí queda como deportiva. Sí quedaría pues como muy deportiva. Me voy a montar como para que ustedes miren cómo quedo yo en la moto. En un momento. Bueno gente, así es como yo quedo en la motocicleta. Yo mido un metro con 70 centímetros. La moto del asiento al suelo, si no estoy mal recuerdo, es de 810 milímetros. Para una persona yo digo que de 160 milímetros le daría, pero para alcanzar ya sea en un pie o en puntas. Ya para personas más bajitas sí sería como complicado. Bueno, entonces aquí les vamos a mostrar cómo suena la motocicleta. Ahí tenemos al primo, primo. Nada, aceleroncitos pues ahí. Ahí pudieron escuchar cómo suena esta moto bicilíndrica de 754 centímetros cúbicos. Una locura. Bueno gente, ustedes se van a preguntar en cuanto a precio de lanzamiento de esta motocicleta hoy, hoy en Colombia. La moto va a ser lanzada con un precio de 45 millones 990 mil pesos. Esta moto viene en portada. ¿Qué es lo que pasa? Si de esta moto hay pedido, pues una gran cantidad de pedido como pasó con la TRK251. Pues obviamente ya se hace lo posible para que sea ensamblada pues como aquí en Colombia y todo pues por el estilo. Pero por momentos se trajo así en portada y ese es el precio de la moto. Obviamente sí hay que sumarle papeles. Cualquier cosa. Ya saben que con Santiago aquí de Palmas Bike. Ustedes pueden hacer pues como una asesoría de crédito y todo por el estilo. Personalmente no es mi tipo de moto. Porque ustedes saben que yo en lo personal estoy apuntando una moto ya sea tipo touring o todoterreno. Alguna de las dos. Pues por la cuestión de los viajes y todo por el estilo. Pero obviamente para todos hay gustos. Es una moto que tiene una apariencia muy bonita. Si usted es de ese tipo de motos yo le daría la oportunidad. Sin excesión alguna. Que ahora está muy, muy, pero muy bella. Entonces nada gente. Finalmente yo creo pues que eso sería todo. Cualquier cosa, duda, inquietud me la dejan por ahí. Intenté pues ser como lo más claro posible. Últimamente no quiero como entrar tanto en ficha técnica. Pero como esa es una moto de lanzamiento y eso pues no sé cómo fue ahí. Entonces nos vemos en una próxima. Ya saben si les gustó like. Suscríbanse. Compartan con sus amigos y sus amigas. Chao, chao. Chau.